El gobernador de Nariño advirtió el desabastecimiento de gas domiciliario que sufriría su departamento producto del cambio en las condiciones de distribución de Ecopetrol. Nuestra corresponsal, Alina Constanza Silva, tiene los detalles. Ecopetrol a la fecha ha garantizado la venta de la mitad del cupo habitual a los distribuidores de gas en Nariño, es decir, que de las 250 mil pipetas destinadas para este departamento, solo se suministrarán 125 mil, situación que acarrearía la problemática vivida hace dos años, donde se sufrió un desabastecimiento prolongado. Se avecina un nuevo desabastecimiento de gas a través de los cilindros de gas GLP. Ecopetrol le ha vendido a quienes suministran este combustible a los hogares y a las empresas de Nariño apenas la mitad de lo que se necesita. Ecopetrol, además de la disminución en la venta para Nariño, ha cambiado la manera de comercializar este producto, pues tiene tres puntos de abastecimiento, Jumbo, Cusiana y Huila. Cuanto antes, Nariño se abastecía en su totalidad de Barranca Bermeja. Ecopetrol, por una parte, solo vende la mitad y por otra, ya no solo desde Barranca Bermeja, sino que deben comprarse en Cusiana, debe comprarse en el Huila. A Nariño lo dividieron en tres sectores y según el sector debe el distribuidor abastecerse, pero aún adquiriendo en los distintos sitios de distribución quedaría faltando cerca de la mitad. Este viernes 10 de abril habrá una reunión entre la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas, Ecopetrol, la Gobernación de Nariño y los distribuidores de gas en Nariño en procura de una solución para el suministro de este elemento vital en la vida cotidiana de los nariñenses. ¡Gracias!